Pues nada, esta narcolepsia creo que es la mejor defensa de mi dignidad. ¿Qué le parece? Que no estoy acostumbrado a hacer algo así sin Sarah. Es como si me faltara cobertura moral para lo que estamos haciendo. ¿Pero qué cobertura moral necesitas para tirar bombas caseras a los nazis, tío? Es lo único en lo que estoy de acuerdo incluso con Weston Churchill. Sí, en eso estoy de acuerdo hasta yo, sí. Pero una cosa es pelearse con monstruos que tienen la esvástica en la frente y otra a luchar contra gente con la que hemos crecido como Sarah y Cesare. Tronco, deja ya de defender a ese capullo. ¿Eres su abogado o qué? No sé, ¿qué quieres que te diga? No creo que tenga razón, pero sé que algo le pasa por dentro y sinceramente no me veo con derecho de juzgarle, tío. Por eso no sé qué coño voy a decir hoy en la tele, porque es verdad que a mí la vida me ha tratado mejor. Aunque vivamos a 500 metros de distancia, para algunas cosas se han convertido en cuatro millones de años luz que me hacen sentir como una mierda. No tenemos ni puta idea de si en sus mismas condiciones pensaríamos como él. No dices más que gilipolleces. Claro, para ti todo lo que no sea helado son gilipolleces, pero... Estás lloriqueando porque como has triunfado tienes que llamar pobrecitos incluso a los más gilipollas. ¿Y me lo dices a mí? Habla por ti si tienes que expiar tus pecados. Yo no dibujo cómics, no me he comprado una casa y a mí nadie me ha regalado una mierda. Sí, vale, pero has crecido en un ambiente que... ¿En qué ambiente he crecido? Yo soy huérfano, a los 15 años ya estaba en la calle. Nunca he tenido un contrato, ni a nadie en quien apoyarme, nada. Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo y nunca le he quitado nada a los que estaban peor que yo. Entiendo tu sentimiento de culpa, pero ¿crees que eres el único iluminado que distingue entre el bien y el mal? Eh, Federico, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué no estás trabajando en la cooperativa? Me coge un día de vacaciones. ¿Y por qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Eres madero? Eh, coño, dímelo. Porque me tocan los huevos que vengan estos a envenenar a la gente en mi barrio. Vale. Oye, Daria, ¿tú por qué no estás trabajando? He salido esta mañana a las 7 de la portería. He dormido dos horas, pero me da igual. Yo llegué de Albania en el 91 y conseguí la nacionalidad cuando me case. Si fuera por esos, yo ni siquiera estaría hoy aquí. ¿Quién coño será? ¿Colega? ¿Tú qué crees? ¿Que la gente ha venido para luego comerse la hostia sagrada el domingo en misa? Aquí todos tienen tantas historias que podrías hacer un cómic entero con la vida de cada uno. Pero no lo utilizan de excusa para ser unos cabrones con los que están peor. Y ahora perdona, las bombas caseras no se hacen solas.